Para Deporte Cubano USA estamos hablando con Alex Bornote. Muchos de ustedes no lo saben, pero Alex Bornote es parte del equipo de Guillermo Ribondiado y ha tenido la amabilidad de darnos un entrevista en Deporte Cubano USA. Una entrevista que tengo que decir que él no da mucho. Él no da muchas entrevistas. Es un honor tenerlos con nosotros. Alex, bienvenido y muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias, Wishi. Alex, primero que todo, tengo una pregunta para salir de duda. Yo sé que eres parte del equipo de Guillermo Ribondiado, pero nos puedes decir qué haces tú del equipo de Guillermo Ribondiado. ¿Cuál es tu papel? Bueno, yo con Guillermo lo que soy es el advisor. Yo le doy mi opinión de ciertas cosas y me ocupo de todo lo que es su entrenamiento, su campo de entrenamiento, sus contratos, los viajes, todo lo que tiene que ver con el negocio con él. Claro, él hace sus propias decisiones y yo le digo mi opinión y las consecuencias legales, porque no conoce mucho las leyes de este país. Y yo lo que le aconsejo acerca de las leyes, las repercusiones de cosas que vaya a firmar y las consecuencias que vaya a tener. Alex, ¿qué tiempo llevas trabajando con Guillermo Ribondiado como lo estás haciendo? Llevamos, creo, casi tres años. Tres años. Y te permita por qué te hago esta pregunta. Recientemente estuvimos hablando con el manager legal de Guillermo Ribondiado, su nombre es Gary Hay, tú lo conoces. Y Gary nos dijo una cosa que quizás a ti no te guste mucho. Nosotros le preguntamos sobre cómo, qué tan difícil era para él trabajar con Guillermo Ribondiado como manager, cuando por una parte tiene a Caribe Promotions, que toma sus decisiones, por otra parte tiene al consejero de Guillermo Ribondiado, que en este caso eres tú, y tiene a los amigos cercanos que Guillermo Ribondiado tiene alrededor de él, como tienen todos los gustadores. Pero esta fue la respuesta de Gary Hay. Él nos dijo, Alex Bornote es la manzana podrida. Yo siempre he trabajado bien con Caribe de Promotions, pero eso terminó cuando Alex Bornote llegó al equipo, cuando tú te presentaste. ¿Tú tienes algún comentario al respecto? Realmente creo que el señor Gary Hay es un poco mal agradecido, en el sentido de que la poca comunicación que él tiene con Guillermo Ribondiado es gracias a mí, porque yo soy el que aconseja a Guillermo que esto es un negocio, que esto no es nada personal. Si yo le traduzco a Gary Hay las barbaridades que le dice, Guillermo Ribondiado, al frente de mí, él estuviera autorizado. Y él entiende bastante el español, así que él no es bobo. Y en varias ocasiones hemos estado en comunicaciones, que hemos hecho tres líneas, con un asistente que tiene Gary Hay, que se llama César, un señor mexicano, muy buena persona. Y fíjate si Gary Hay es desconfiado que ha querido tener el mexicano en la línea para estar seguro de lo que Guillermo le está diciendo. Que yo le encuentro como una gran falta de respeto. El bolseo es un negocio, Alex, y nosotros que estamos fuera y no lo vemos como ustedes lo ven que están dentro del equipo de Ribondiado. Siempre nos queda la duda. En este caso, Gary Hay nos dijo en la entrevista de que él como manager no tiene la posibilidad de levantar el teléfono y conversar directamente con Guillermo Ribondiado. Por supuesto, sabemos que necesita un intérprete porque no habla español. Guillermo Ribondiado no habla inglés. Tú encuentras, como una persona de negocios, ¿tú encuentras apropiado que un manager no puede hablar directamente con su bolseador cuando es tan importante la relación de un manager y un bolseador? Él no habla porque no le interesa hablar ni le interesa venir a Miami a visitar a su bolseador y ver cómo está su bolseador. Eso es mentira. Él tiene el email de la esposa, tiene el email del bolseador y cada vez que quiere comunicarse, él puede. El problema es que el boxeador realmente no tiene deseo ninguno en comunicarse con él. Pero si él quisiera comunicarse, él puede. Para mí que él es más inteligente que nada, porque mientras menos tenga que hablar con el boxeador, menos tiene que lidiar con los problemas que tiene el boxeador día a día. Así que él es un hombre inteligente. Al principio yo pensé que era otra cosa, pero después me di cuenta que es mejor no hablar con el boxeador porque un boxeador tiene problemas todos los días y situaciones que necesita un manager y son las cosas, las responsabilidades que él no ha hecho. Y por eso él le es más negocio en no comunicarse con su boxeador. En ese punto, Alex, y te prometo que a medida que te vamos haciendo preguntas, vamos a llegar a las preguntas que tú vas a disfrutar más. Las primeras preguntas quizás no las disfrutes tanto porque se trata de este tema. En el punto de Gary Hyde como manager, él nos dice a nosotros, y voy a leer textualmente lo que él nos dice, nos dice que en el 2012, antes de la pelea con Marroquín, Luis de Cuba lo convenció a Guillermo Ribondeado que firmara con Bob Aron por 18 meses por un total de tres peleas con una bolsa de 450 mil dólares, más 100 mil dólares que Ribondeado iba a recibir como avance. Según Gary Hyde, en ese tiempo que él ya estaba demandando a Guillermo Ribondeado por el contrato que tenían en las cortes, Guillermo Ribondeado necesitaba el permiso de Gary Hyde para poder hacer la pelea contra Marroquín, lo que él no aceptaba en ese momento. Pero el preparador físico de Guillermo Ribondeado por nombre DJ Montano Córdoba, que en ese momento trabajaba con Guillermo Ribondeado, tenía un tipo de relación con Gary Hyde y lo llamó y le dijo, por favor, déjalo que te lees. Gary Hyde dijo, está bien, déjeme verle el contrato y déjeme ver qué se puede hacer para ver si yo lo puedo mejorar como manager. Según Gary Hyde, una vez que tuvo el contrato de Top Rank en sus manos, él lo vio y consiguió que Top Rank, en vez de darle 100 mil dólares como avance a Guillermo Ribondeado, elevar esa suma a 100 mil, a 100 mil, 18 mil, y recibe ese dinero. Y automáticamente Guillermo Ribondeado le dio una extensión de tres años a Gary Hyde por hacer eso. Dos años. De dos años. Ok. Entonces, ¿eso pasó como nos dijo Gary Hyde? Sin necesidad. Sin necesidad ninguna. Esto fue otra estafa del manejador Gary Hyde de extender el contrato dos años, mientras que la demanda de Gary Hyde no es contra Guillermo Ribondeado, es contra los individuos que querían coger el manejo de Guillermo Ribondeado. Guillermo Ribondeado no entiende inglés. Eso no fue contra Guillermo Ribondeado, fue contra el individuo que trató de decir que el contrato de Gary Hyde no era válido. Déjeme, te digo por qué te hice esta pregunta. Te hago esta pregunta porque, ¿qué es más importante para un manager? ¿Estar en el día a día del entrenamiento de un bolsador o negociar mejores contratos? Y te hago esta pregunta porque, según Gary Hyde, a medida que él ha ido negociando las peleas de Guillermo Ribondeado, él ha conseguido más y más dinero. Según él, cuando Caribe Promotion estuvo a cargo de todo lo que era la promoción de Guillermo Ribondeado en Miami, Guillermo Ribondeado recibía 5 mil dólares por pelea. Cuando Gary Hyde ganó en la corte, la primera pelea fue por 100 mil, la segunda por 300 mil, hasta que llegó a los 750 mil dólares por bolsa. Según él, esto valida su papel como manager con Guillermo Ribondeado, porque él ha podido producirle buenos contratos, buenas ofertas, cada día mejor. Y lo justifica de que no esté presente en los entrenamientos y en el día a día, que quizás él no lo vea como parte de su papel como manager. Es por eso que te hago esta pregunta. ¿Es cierto que mucho del crédito por la bolsa recibida por Guillermo Ribondeado le pertenece a Gary Hyde? ¿O en este caso también Caribe Promotion se lleva gran parte de ese crédito? Bueno, él mismo dijo que fue Luis de Cuba el que consiguió el contrato con Top Rank. En el momento que se consiguió ese contrato, antes de la pelea de Norito, Gary Hyde había perdido contacto total con su boxeador. Por eso es que él usa esa, ¿cómo se llama? Decir que he tricked a boxer. Cuando ese contrato grande se efectuó, lo hizo Luis de Cuba. Entonces, él perdió comunicación con su boxeador. El boxeador dejó de comunicarse con él y no quería nada saber de él. Luis de Cuba le consigue este contrato de Top Rank, que es la que después consiguió la pelea de Nonito Toner. Y cuando eso es que, durante la pelea de Marroquí, que él consigue y le dice a Guillermo, porque ya no tengan más problemas legales, porque Guillermo no conoce los problemas legales y ve que lo estaba en Sertina para ir a corte solamente porque, en referencia a su contrato, no porque era contra él, porque era contra la gente tratando de quitarle el contrato a él. Que Guillermo no sabía que estaban tratando, bueno, Guillermo sabía que estaban tratando de hacer eso, pero no era Guillermo. Era la gente de Luis de Cuba y él y Marín cuando aquello. Entonces, él se va detrás de la espalda con Bonte de Oca, detrás de la espalda de Garvey, que es el que también tenía que haber estado presente, se fueron detrás de la espalda de Garvey y le hicieron firmar esa extensión innecesariamente por dos años. ¿Para qué Guillermo Río Diado tiene necesidad de pagarle a su manejador 25% durante dos años más? Porque él usó esa estrategia de decirle, para que no tengas más problemas en corte, firme este contrato. El problema en corte no era de Ridondeado, era de la gente tratando de quitarle el contrato a Ridondeado. Él no tenía manera de parar ninguna pelea. Él usó esa táctica para que Ridondeado le firmara esa extensión. Y si Gary Hyde lleva tantos años en el negocio y cree que el entrenamiento del boxeador, su campamento, sus problemas personales, para que él esté bien psicológicamente para prepararse para una pelea, más un boxeador con todos los problemas legales y todas las situaciones que tenía Guillermo, si él piensa que eso no es importante, entonces no sé qué tipo ha manejado de él. Lamentablemente, para poder entender los problemas que está afrontando el equipo y Guillermo Río Diado, porque el público, los fanáticos, yo entre ellos, lo vemos de afuera. Y es bien difícil entender que un boxeador del calibre de Guillermo Ridondeado, que es tan alto como el de Flor M. Güede, en mi opinión, esté sin pelear por nueve meses, por seis meses, en un año que solo tenga una pelea contra un boxeador que casi nadie conoce. Ahora bien, conocemos el boxeo y sabemos todas las antimañas que los grandes promotores hacen por detrás del telón para poder conseguir los contratos de cierto bolseador. Tú estás en el equipo de Ridondeado. ¿Le puedes dar a los fanáticos alguna noticia, algo de aliento que los fanáticos puedan decir, coño, no vimos a Guillermo Ridondeado tanto este año, pero próximamente las cosas se van a resolver y vamos a ver al campeón haciendo lo que todo el mundo cree, pelear. Eso es lo que quiere el campeón. El campeón lo que desearía es comprar su contrato de Gary Hyde. Gary Hyde le quedan diez meses. El contrato de Gary Hyde se estira septiembre de 2015. Si Gary Hyde estuviera haciendo su trabajo, estuviéramos enfrentándonos a los grandes peleadores Abner Mares, Leo Santa Cruz y todos los peleadores que tienen la faja y tienen nombre y es lo que le va a traer dinero grande a Ridondeado y es lo que quiere ver el público. Pero aparentemente Gary Hyde no está haciendo su negocio. Está hablando de presentar un negocio con Jay-Z, está hablando de presentar unos negocios con otras compañías que nunca lo hemos visto. Lo único que realmente hemos visto es de Jay-Z. Es cierto que Guillermo Ridondeado, Caridad se ha comprado, pero el equipo, en este caso Caridad Promotions, no estaba de acuerdo porque no se ponía de acuerdo con la suma. Esto también. Todavía se está en negociaciones ese contrato. No se ha dicho que no a ese contrato. Ese contrato todavía está en negociaciones. Lo que sucedió con ese contrato es que Gary Hyde tomó la libertad de hablar de números y negociar por Caribe. Y él no es Caribe. Él puede negociar su contrato como manejador, pero no puede negociar el contrato de Caribe como promotor. Entonces, cuando Caribe llegó a la mesa, ya todos los números estaban negociados. Y Caribe dijo, yo no negocié estos números. Para ustedes negociar, tienen que negociar conmigo. Él le mintió a Jay-Z y le dijo que Ridondeado no tenía contrato con Caribe. Recientemente escuchamos que había posibilidades de que Guillermo Ridondeado pelear en diciembre contra el japonés Shingo en Japón. Eso es una pelea. Sabemos que es una oferta confirmada, pero no sabemos si la pelea se da o no se da. ¿Hay algo que nos puedas comentar al respecto? ¿Cierto? Estamos considerando esa pelea, esas negociaciones, pero realmente las peleas que está buscando Guillermo son las peleas aquí en este país, las peleas contra los grandes judiciadores en su división. Y no están en Japón, están en Las Vegas. En ese tema, en ese punto, Alex, que tú tienes, que es el punto que yo pienso que la gente tiene muchísimas dudas. Estamos buscando la pelea que la gente quiere ver y las peleas que Guillermo Ridondeado quiere. Pero cuando tú dices estamos buscando, me estás hablando de Caribe Promotions, me estás hablando de Alex Bonote, porque sinceramente, y lo digo con muchísima pena, porque tengo muchísima admiración, respeto y nuestro trabajo es para bolsadores como Guillermo Ridondeado, que son los que merecen nuestro esfuerzo por ser cubanos. Pero tenemos que decir la verdad. Y la verdad es que no parece, públicamente por lo menos, que el público vea, que Guillermo Ridondeado está buscando esa pelea, porque no vemos a Guillermo Ridondeado frente a los medios, hablando. No vemos a Guillermo Ridondeado en un MGM, en primera o segunda fila, cuando Leo Santacruz hace las declaraciones que hace. ¿Y por qué te digo esto? Te digo esto porque cuando Yuriyaki Gamboa quería una pelea con Miki García, que no se dio nunca, pero no se dio por falta de que Yuriyaki Gamboa la buscara, porque tú estabas con Yuriyaki Gamboa en el Madison Square Garden en Nueva York. Yo te vi, yo estuve ahí contigo, y Yuriyaki Gamboa estaba buscando esa pelea, pero sabemos que Gamboa tiene unos problemas totalmente diferentes a los de Guillermo Ridondeado. No vemos a Guillermo Ridondeado haciendo eso, y no lo vemos frente a los medios donde tiene que estar. Los medios que hablan de bolseo, lo vimos recientemente en Telemundo, en un programa de televisión que habla de telenovelas. ¿Tú crees que parte de la culpa por la que las cosas estén pasando, que a Guillermo Ridondeado no se le den las peleas que se le estén dando, es porque el público no lo ve? No se está defendiendo de los ataques de que es aburrido, que sabemos que no lo es. La razón por la cual esas peleas no se están dando es culpa del manejador de Guillermo Ridondeado, Gary Hyde. Si él es el manejador, él puede echarle la culpa a quien él quiera, pero el que tiene el poder de negociar y permitir la pelea es él. Entonces, él puede echarle la culpa a quien él quiera, pero el trabajo es él, y él no lo está haciendo. Él no está buscando esa grande pelea. ¿Qué hace buscando una pelea con un hombre en Japón cuando Leo Santa Cruz dijo que quería pelear con él, que quiere hacer esa pelea pasar? ¿Por qué él no ha podido negociar con Golden Boy o con Alhaven para hacer esa pelea pasar? Ese es su trabajo. Te voy a hacer la pregunta de una forma diferente porque quizás no me hablé demasiado y no la hice bien. Tú, como consejero, si mañana un programa de televisión como ESPN a los golpes con Bernardo Osuna le dice, Guillermo Ridondeado, te estoy invitando para que vengas a Los Ángeles y le hables a todo el público que le guste el bolseo. Es un show de 30 minutos en Los Ángeles que solamente habla de bolseo y es internacional. Tú, como consejero, le le dices a Guillermo Ridondeado, ponte a tener un avión y vete a Los Ángeles y sale en el televisor. Yo voy a decir de dónde viene la desilusión de Guillermo Ridondeado. Cuando Guillermo, cuando peleó Edgar Mares con Lonito Donner fue, hubo una pelea en Houston que está, que Guillermo, el oponente de Guillermo Ridondeado, lo hicieron ir a Houston a pelear. Después le dieron que su oponente había tested positive por HIV, que habían tenido un problema en la sangre el día antes de la pelea y le cancelaron la pelea a Rigondeado. Le dijeron, por favor, quédate aquí que queremos que te suba encima del ring y estés aquí para la pelea de Nonito, que era el main event en esa cartelera. Cuando Guillermo fue a subirse arriba del ring buscando la pelea de Nonito, no lo dejaron subir y no lo sacaron por televisión ni una vez. Él se sintió humillado porque, como tú sabes, Top Rank, lo único que hizo es hablar mal de él y decir cosas negativas de él, de su estilo de boxeo. Y aparte lo humillaron ese día. Y por eso, desde aquel entonces, él está un poco renuente a ir a cierta prensa. Y aparte se siente de que Gary Hyde tiene todo el poder, de que aunque él hable en toda la televisión y vaya a todas partes, Gary Hyde no está haciendo su trabajo. Un último punto en Gary Hyde. Gary Hyde me dijo a mí personalmente en la entrevista de que él piensa de que el futuro inmediato de Guillermo Rigondeado es que le van a comprar el contrato y que él está dispuesto a vender ese contrato siempre y cuando Guillermo Rigondeado se lo exprese verbalmente y le diga, sí, yo quiero salir del contrato. ¿Quién no aceptaría venderle ese contrato si la oferta viene de alguien que no sabe lo que está haciendo en el bolseo porque le va a desgraciar el futuro a Guillermo Rigondeado? Sabemos por lo menos que la posibilidad de, si el problema, según Guillermo Rigondeado o según lo que nos estás diciendo, es Gary Hyde. Existe la posibilidad de terminar con ese contrato. ¿Se le ha hecho una oferta de algún tipo a Gary Hyde para terminar con ese contrato? Nadie le va a comprar el contrato a Gary Hyde porque Guillermo no lo quiere vender. Guillermo es el que quiere comprarle el contrato a Gary Hyde. Guillermo está en una etapa de su carrera, de que él no necesita un manager. Él no necesita pagar un 25% de su bolsa a un manejador que no hace absolutamente nada, simplemente venir, colectar el cheque y tirarse fotos en la pelea. Entonces, nadie le va a comprar el contrato. Guillermo quiere comprarle el contrato a él. Guillermo no quiere venderle su contrato a nadie. Guillermo quiere él mismo comprarle su contrato a Gary Hyde. Se lo ha expresado varias veces y Gary Hyde no quiere entenderlo. Ale, dos últimas preguntas. Vamos a ver a Guillermo Rigondeado antes de que acabe el año pelear. Como van las cosas, no lo creo. Gary Hyde no está permitiendo negociar las grandes peleas que Guillermo quiere. Y por último, si Gary estuviera haciendo su trabajo, pues nosotros no tuviéramos problemas con Gary. Pero el problema es que estábamos parados. Y cuando top right estuvimos parados también. Por lo menos peleábamos y ganábamos dinero, pero estuvimos parados, peleábamos una vez cada siete meses. Así que estamos cansados de estar parados. Guillermo no lo quiere a él como manejador. Quiere comprarle su contrato para que él saca. Si él logra venderle su contrato, como él dice, a Guillermo Rigondeado, pues nosotros podríamos pelear hasta que se acabe el año. Una última pregunta. Una última pregunta. Y basado en lo que me acabas de decir. Guillermo Rigondeado no tiene un contrato con Gary Hyde. Hay una cosa que yo sé que Guillermo Rigondeado quiere. Yo sé que él quiere a su público. Yo sé que él se identifica con su público, sobre todo el público cubano de Miami. Yo sé que Guillermo Rigondeado es un campeón de la gente. Porque lo vemos. Cuando tenemos la extraña oportunidad de verlo detrás de un micrófono, nos percatamos en segundo de que ese es el Guillermo Rigondeado de verdad. Vamos a través de ti, si Dios lo permite, a poder tener la oportunidad de conversar con Guillermo Rigondeado para los miles de fanáticos que tenemos y seguidores de la página, que casi todos son los fanáticos número uno de Guillermo Rigondeado. Sí, definitivamente. Yo voy a hablar con él y él va a hacerse entrevista y va a ir más a la televisión y va a dejarle saber al público lo que le está sucediendo. Lo que esto lo tiene a él deprimido, lo tiene frustrado, que él no tiene poder de negociar su propio contrato. Por eso él quiere salir de Gary Hyde y por eso él tiene esta actitud contra la prensa y contra todo. Para Deporte Cubano IBC, mi nombre es Willy Suárez, estoy hablando con Alex Bonnate, de la ciudad de Miami, consejero de Guillermo Rigondeado. Alex, el micrófono estudio, si hay cualquier cosa que te gustaría añadir, que no te pregunté por una razón o otra, por favor, déjanos saber. Bueno, quiero decir que primero gracias por tenerme en tu programa y poder expresarme para que el público realmente sepa lo que está pasando con Guillermo Rigondeado. Gary Hyde, el manager de Guillermo Rigondeado, tiene todo el poder para negociar las grandes peleas y no lo está haciendo. Yo, si soy la manzana podrida, soy una manzana podrida sin poder, porque si yo tuviera el poder, Guillermo estuviera peleando en short time contra Leo Santa Cruz y los grandes goceadores de su división. Pero aparentemente él no está haciendo su trabajo, si él es el manager. Él firmó a Guillermo Rigondeado por 500 dólares en Cuba y se cree que compró un ser humano. Si él piensa que todavía no ha ganado suficiente dinero basado en el investment que él hizo de 500 dólares en Cuba hace muchos años y se cree que compró un ser humano, ya le ha hecho bastante dinero. Y si es amante al deporte y es amante a su boxeador, como dice que es su boxeador le ha expresado que venga su contrato, hará él. Guillermo no quiere vender su contrato de manejo a más nadie, lo quiere para él. Quiere comprarle que Gary Hyde le devuelva su contrato para él poder negociar las grandes peleas que tiene el público. Yo creo que es un abuso de su parte no darle el contrato a Guillermo Rigondeado después de todo el dinero que ha ganado. Y cuando Guillermo tuvo problemas legales, él no lo ayudó en sus problemas legales, con sus costos de abogado, ni cuando Guillermo en un momento se quedó sin dinero para comer, le ofreció mandarle un centavo ni se preocupó si Guillermo tenía un techo abajo donde dormir. Y aparte de eso, si él cree como manejador que solamente negociando un contrato con un boxeador no tiene problemas, ni tiene problemas legales, ni problemas para poder entrenar tranquilo y psicológicamente estar bien y prepararse para una pelea, eso se lo deja a su criterio entonces. Muchísimas gracias Alex. Ok Willy, gracias a ti. Hasta luego.